El polvo blanco y rugido de motores copan desde las 8 de la mañana las inmediaciones de Fuentes de Ebro, donde los participantes de la Baja España realizan la etapa prólogo para conocer el orden de salida de la prueba que se iniciará la próxima madrugada. Un año más los espectadores asisten impresionados al movimiento de las máquinas que realizan auténticas diabluras para lograr tiempos magníficos, que les permitan evitar durante la baja el polvo de los que van por delante y la incomodidad de peligrosos adelantamientos a lo largo de 800 kilómetros non-stop. Veteranos de la baja, se corre la décima edición, están un año más en la línea de salida para en primer lugar llegar a la meta y luego buscar la sorpresa derrotando a las potencias automovilísticas como Citroën, Seat o Mitsubishi. Salvador Servía con un Lancia Delta entraba en el circuito de la etapa prólogo a media mañana. La prueba está muy bien organizada, promete mucho, mañana será un día duro y hoy estamos aquí a probar un poco las máquinas y a medirnos las fuerzas entre todos, emocionante. La aventura de la baja, uno de los rides más importantes de Europa para este piloto español, sigue siendo excepcional. Yo creo que va a dar una talla excepcional, va a ser la mejor de las bajas y que le gustará a todo el mundo. Su hermano José María, otro ilustre de los monegros, acude en esta ocasión con un Seat Toledo muy bien preparado para dar la sorpresa mañana. El coche crea una gran expectación, el ser un coche hecho en casa, pues siempre llama más la atención que los demás, o al menos el público en general se vuelca más en este coche. El coche hemos trabajado mucho en él, aunque yo creo que no está todavía al 100% de sus posibilidades y bueno, esperamos pues aquí tener un resultado interesante que sería ponernos en medio de los grandes equipos y a partir de aquí saber cómo tenemos que trabajar para el futuro. Otro piloto español, Miguel Prieto, con Nissan Terrado estará en la línea de salida. Sabe ya lo duro y difícil que es participar en la baja. Pues en principio muy rápida porque han dado a 14 horas para hacer el recorrido cuando hace dos años yo tardé 14 horas y terminé entre los 10 primeros, me imagino que se va rapidísimo. Tenemos que entrar al parque cerrado. En motos los primeros en tomar la salida al haber realizado los mejores tiempos en la etapa prólogo son Gómez con Suzuki, Pou con Uskwarna y el portugués López, que siempre ha realizado una competición magnífica. La pelea entre Citroën y Mitsubishi está cantada. El mejor tiempo hasta el momento corresponde al piloto Timo Salonen. Seguido del alemán Weber con Mitsubishi y en tercera posición otro Citroën, el del francés Aguini. Y otro favorito, Lartis, también con Citroën, en cuarta posición. Los primeros españoles son Salvador y José María Serviá en séptima y octava posición. A este espectáculo de los monegros también acuden famosos. La atleta alemana Katherine Krave, campeona del mundo en 100 y 200 metros lisos, que está apartada de la competición por doping, participa con un Mitsubishi junto a su compatriota Frisinger. Otro rostro conocido en la etapa prólogo ha sido el del concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis García Nieto, que junto a Carlos Miret estarán mañana intentando atravesar el polvo de los monegros y hacer un buen papel en la Baja España-Aragón. El más importante de los rides en Europa, la Baja España-Aragón, se inició el jueves en Zaragoza con las clasificaciones y el viernes con la prueba prólogo, a lo que corresponden estas imágenes en las que vemos en acción a piloto francés del equipo Citroën, uno de los favoritos, Pierre Lartis. Sin duda alguna, la Baja Aragón reunió una inscripción de lujo. Estos son los principales vehículos. Los Citroën ZX-Ride son los vehículos más pesados de cuantos equipos con posibilidades de victoria participan, exactamente 1.450 kilos. Su motor, situado centralmente, tiene 2.500 centímetros cúbicos y da una potencia de 340 caballos. Como casi todos, su caja de cambios es de 6 velocidades y la transmisión es a las 4 ruedas. Estas soportan 4 discos de freno autoventilados y son de medida 18. Los neumáticos que han utilizado son los Michelin RM1, unas gomas especialmente diseñadas para soportar el duro trabajo a que son sometidas en un ride. Los Mitsubishi Pajero son los auténticos todoterreno, al menos exteriormente, ya que interiormente están evolucionados como auténticos prototipos. Su motor delantero es un 4 cilindros de 2.200 centímetros cúbicos y también 340 caballos de potencia. Sin embargo, pese a su aspecto voluminoso, pesan 100 kilos menos que los Citroën, 1.350. Seis velocidades en el cambio y tracciona las cuatro ruedas que, curiosamente, guardan las mismas medidas que los Citroën, Yanta 18 y gomas Michelin RM81. El SEAT Toledo Maratón es un auténtico prototipo con carrocería parecida al coche de serie. Bajo esta piel se oculta un motor central de 5 cilindros de origen Audi con 2.100 centímetros cúbicos, turbo y una potencia de 330 caballos. La caja de cambios de 6 velocidades está colocada delante del motor y transmite la potencia a las cuatro ruedas. También las llantas son de 18 pulgadas y los neumáticos Michelin, pero en esta ocasión han sido los B2, que son básicamente unos neumáticos lisos, tallados según necesidades. El único Lancia Delta integral e inscrito por el Jolly Club no es exactamente un vehículo para rides, sino más bien un prototipo directamente derivado del coche de Rallis. Su motor es quizá uno de los más potentes, 2 litros, turbo y 360 caballos, y su caja de cambios es de 6 velocidades. Tracción integral y neumático Spirelli SG35 en todas las ruedas. A pesar de estar aligerado al máximo, todos los aditamentos para reforzar su estructura, más los elementos de seguridad, le hacen pesar 1.350 kilos. La marca de la estrella de tres puntas presentó este modelo realizado sobre la base del 300GE. Motor de ocho cilindros en V, con 4.200 centímetros cúbicos y 326 caballos de potencia, monta una caja de cambios automática de cuatro velocidades y transmite de forma integral la potencia a los dos ejes, ambos rígidos con barras FANAR. Quizá uno de los mayores hándicaps de este todoterreno sea su peso, 2.098 kilos. Las ruedas son de 16 pulgadas y los neumáticos Michelin GR. La prueba de prólogo determina el orden de salida en la carrera, en la baja, en los 800 kilómetros del sábado, de hace unas horas, y ocurren cosas como la que vemos a continuación. Este vuelco es del compañero de equipo de Kratin Krabbel, la atleta alemana, que estaba en la baja Aragón participando. Ella decía que estaba aquí mucho más tranquila, en un ambiente mucho más relajado, que no el que encontraban era de mismo. Y este es el momento de la verdad. 9 menos cuarto de la mañana del sábado, cuando Timo Salonen, el hombre de Citroën que había conseguido el mejor tiempo en la prueba prólogo, salía en la cronometrada en los 800 kilómetros, cerrando su ventanilla. Erwin Weber, el primer piloto de Mitsubishi que ha sido invitado en la prueba prólogo con el número 204. Sin duda alguna, la prueba se debía jugar entre los hombres del equipo Citroën y los hombres del equipo Mitsubishi. Y aquí Andrea Guini, que debutaba con este equipo, con el Citroën, con el ZX Grand Ride Evolución 2, en esta prueba. Y el hombre que les iba a poner las cosas muy difíciles, muy amargas al equipo Citroën. Bruno Savi, un piloto de rallies, con dos victorias en el campeonato del mundo de rallies, y que sin duda alguna sacó toda su sapiencia para conseguir imponerse a los Citroën. Que no tuvieron problemas mecánicos, pero sí de neumáticos. Muchos pinchazos, en concreto, Timo Salonen, se le contabilizaron cuatro, que les llevaron a estar siempre por detrás de los Mitsubishi. Tan solo en una ocasión, en la zona de asistencia dos, Bruno Savi estuvo por detrás de los Citroën ZX Grand Ride. Hay que recordar que esta prueba, la baja España-Aragón, es puntual para la Copa del Mundo de Rides. Copa del Mundo que empezó venciendo precisamente el compañero de equipo de Erwin Weber, que veíamos antes, este hombre, el francés Bruno Savi. Fue en el Rally de las Alas, justo en el debut del ZX Evolución. Posteriormente, en la baja Cerdeña, venció otro Mitsubishi, de la categoría T2, el del francés Jean-Pierre Fontenay, que tras la décima posición conseguida en la baja España-Aragón, continúa liderando la Copa del Mundo. En Portugal, recordemos, fue el compañero de equipo de quien veíamos ahora, Timo Salonen, este hombre, el Citroën 201, Pierre Lartic, quien consiguió imponerse. 800 kilómetros componían la baja Aragón para los automóviles, divididos en seis zonas de asistencia, donde en ocasiones respirar, en ocasiones reponer las mecánicas, aunque también algunas veces los vehículos optaban por pasar del arco. Acabamos de ver al vehículo debutante que más interés causaba entre la afección española, era el Seat Toledo Maratón de José María Servia, y aquí su hermano Salvador Servia, que había decidido optar por un vehículo absolutamente de raras. Y aquí los problemas, los pinchazos, aquí no habían asistencias que pudieran ayudar a Timo Salonen, a quien vemos ahora, ni tampoco a Pierre Lartic, que también pinchaba en el mismo lugar. Las asistencias son sin duda alguna, como decíamos anteriormente, uno de los puntos claves de la baja Aragón. Ahí vemos a Timo Salonen marchando, y posteriormente a Pierre Lartic. Las asistencias lo son todo en una carrera de ese tipo. Un buen director de equipo ha de colocarlas de forma estratégica, según las posibles necesidades de los coches a los que ha de asistir, y además moverlas por rutas exactas, aunque en este caso son fijas en puntos determinados por la organización. Enlazadas todas por radio con su director, cuentan con toda la tecnología a punta disponible para estos menesteres. No solo han de ser rápidos sus mecánicos, sino tremendamente precisos. Las averías deben tener solución en el menor tiempo posible, y es labor del copiloto indicar cuántos minutos exactamente restan y cómo se ha de disponer de ellos. Es obvio que en una baja, cuanto más se tarden en cambiar unas ruedas o repostar el coche, más tiempo se pierde en relación con los demás participantes. Por ello, ver cómo trabajan estos hombres nos recuerda a los cambios de neumáticos de la Fórmula 1. Los pinchazos, las ruedas por la cruz de los Citroën ZX Grand Ride. Bruno Savi no tuvo graves problemas en su Mitsubishi. Y ya desde un primer momento se vio que la lucha de este hombre iba a ser con Timo Salonen y con Pierre Lartic, los otros dos pilotos del equipo Citroën. En la primera zona de asistencia, Savi había conseguido ya adelantarse a Lartic y Salonen. Estaba 25 segundos por delante de Pierre Lartic y 52 segundos por delante de Timo Salonen. Seguía Guini, cuarto minuto 53, quinto era Hubert Toriola 2.55 y el primer español, José María Serviá, a 3 minutos 26. El debutante Seat Toledo Marathon continuaba conectado con la cabeza de carrera y luchando, intentando llegar a las plazas de Noz. En la zona de asistencia 2, en Bujaralóz, Salonen había recuperado la cabeza de carrera a Bruno Savi, un minuto 15 por delante del Estaba, mientras que Lartic estaba a 2.23 de la cabeza de carrera. Y precisamente José María Serviá y Enric Oller, con el debutante Seat Toledo Marathon, que hasta bien mediada la carrera estuvieron a pocos minutos de las plazas que dan derecho a subir al podio final de la Baja España Aragón. Con este vehículo, con el Seat Toledo Marathon, Seat Sport, la marca española, quiere estar de nuevo en el más alto nivel del automovilismo internacional. Creado en 1986, el equipo de competición de Seat, Seat Sport, nunca ha dejado de trabajar en el mundo de las carreras. Primero con los Ibiza y luego con los otros modelos hasta llegar a los actuales Seat Toledo. Con la aparición del Seat Toledo, se trataba de reforzar la ya existente imagen de Seat en el mercado europeo. La lógica evolución de la marca hizo que el Toledo pasara por el banco de pruebas más exigente. El estreno del coche, presentado en el Salón del Automóvil de Barcelona, fue en la Baja Portugal, donde después de realizar una excelente etapa prólogo, los típicos problemas de juventud aconsejaron no salir a la prueba, después de haber obtenido una serie de experiencias que han resultado positivas para esta décima edición de la Baja España Aragón. José María Serviá, piloto oficial de Seat Sport, ya acostumbrado a este tipo de mecánicas cuando participaba con el Audi Proto, llegando a conseguir dos títulos nacionales de rallies todoterreno, ha rodado en esta ocasión peleando por la tercera posición absoluta. Se ha hecho un coche que es una base de un Toledo, con las modificaciones necesarias para concebir un coche de rallies todoterreno, lo cual exige un rendimiento mucho más alto, sobre todo a nivel de suspensiones y chasis, y el coche ha sido creado un poco en función de estas necesidades. El equipo de Seat Sport, compuesto por 25 personas y dirigidos en su aspecto deportivo por Gaby Cortés y en el técnico por el experimentado ingeniero Vicente Aguilera, ha demostrado su madurez al conseguir que los dos Toledo Maratón terminen este duro y difícil recorrido. Es una idea fija que teníamos el intentar que Seat tuviera otra vez dos coches oficiales en una competición internacional. Esto hemos tardado un tiempo en crear el equipo humano, en desarrollar un producto como el Toledo Maratón, pero finalmente lo hemos conseguido. Por lo visto, en las últimas horas, el Toledo Maratón tiene un gran futuro en el Mundial de Rines. El equipo de José María salía con el segundo Seat Toledo Maratón, cinco veces vencedor en el París-Dakar, una gran experiencia en África que le puede venir bien al equipo Seat. Y este Jean-Pierre Fontenet, el hombre que lidera, tras su décimo puesto en la Baja España-Aragón, la Copa del Mundo de Rines. Este es Francese Alga, que junto con Jordi Torra, con su Suzuki Vitara, se encontraba luchando en esta Baja España-Aragón por su Campeonato Absoluto de España de Rines. Y las motos, Fernando Gil en imagen, espectaculares y valientes. Ahí le vemos a este hombre que estuvo hasta mitad de la carrera con opciones de victoria. Finalmente, Fernando Gil, un vencedor de la Baja Aragón, consiguió llegar cuarto tras Steury, José Luis Steury, Jordi Arcarons y Carlos Mas, los tres primeros clasificados. Y verán aparecer como una exhalación a Heinz Kinnigarner, la austriaco campeón del mundo de motocross, que también estuvo en lucha hasta que unos problemas mecánicos le apearon de estar luchando por la victoria con Steury Arcarons y más. Y este es Jordi Arcarons, que empezó muy atrás, en las primeras zonas cronometradas, con su KTM, pero que finalmente fue remontando, aunque no pudo dar alcance a José Luis Steury, a quien vemos ahora en imagen con la KTM número 63, que desde la segunda zona de asistencia estuvo ya en cabeza de carrera. Solo se la arrebató este hombre, Carlos Mas, en la tercera zona de asistencia, y en la primera mantuvo la posición de líder Manuel Jorge Gómez, quien consiguió el mejor tiempo en el prólogo. Manuel Jorge Gómez más conocido por Alpe. Ahí vemos el momento en que José Luis Steury llega al final de la cronometrada ya en Zaragoza. Es una satisfacción vencer solo, porque el esfuerzo no queda tan repartido, ¿no? Cuando son dos pilotos es mucho más fácil. Tras José Luis Steury, segundo fue este hombre, Jordi Arcarons, con KTM, a 2 minutos 55 segundos, y tercero, Carlos Mas, a quien vemos ahora, a 9 minutos 3 segundos. Cuarto, Suzuki, de Fernando Gil, quinto fue Luis López Ruizake, con onda, y sexto, el vencedor de la última edición de la baja Aragón, el portugués Joao López. Bruno Sabi, mientras tanto, se perfilaba como el gran favorito, tras ya perder los Citroëns, la baza de Timo Salonen, a quien los pinchazos le relegaban las profundidades de la clasificación. Timo Salonen se encontraba, antes de llegar a la zona de asistencia número 4, en Candasnos, a unos 15 minutos de la cabeza de carrera que ya ocupaba. Bueno, salvemos al Pug de Jean-Louis Schleser, uno de los grandes especialistas de esta especialidad, campeón del mundo de este propio tipo Jean-Louis Schleser, y ahora el Mercedes de Ramón Dalmau, uno de los pilotos españoles habituales en este tipo de pruebas. Ahí la llegada, precisamente, a la zona de asistencia número 4, en Candasnos, donde, claramente, los equipos Mitsubishi y Citroën sabían que se estaban jugando la carrera entre sus dos pilotos, entre Bruno Sabi y Pierre Lardy. Ahí, las diferencias entre Sabi y Lardy quedan 3 minutos 44 segundos a favor del hombre de Mitsubishi. El Citroën ZX 201 se encontraba casi 4 minutos por detrás del Mitsubishi número 213. Tercero era Hubert Oriol, el único de los pilotos Citroën que no disponía del vehículo Evolución. Cuarto, Andrea Guini, se encontraba a 10 minutos el italiano piloto compañero de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys. Y quinta posición era José María Serviá, que estaba a 5 segundos tan solo de Andrea Guini. Vean ahí cómo los pilotos, en concreto Pierre Lardy, tanto Lardy como Sabi, constantemente cortaban por donde veían que no había ningún tipo de riesgo para ganarle segundos al cronómetro, para ganarle metros a los 800 kilómetros que componían esta baja España-Aragón. Y hay un momento importante en esta parte final de la prueba, cuando Bruno Sabi y su copiloto Dominic Series tienen un problema en un control de paso, retroceden hacia los controles para comprobar el sello en su carnet de ruta. Llega en ese momento Pierre Lardy y ahí se produce algo de confusión cuando Pierre Lardy intentaría pasar a Bruno Sabi por el campo. Finalmente Sabi arranca y continúa manteniendo esa primera posición por delante de Pierre Lardy. La diferencia, no obstante, estaba algo más allá de 3 minutos. Es decir, Pierre Lardy, este hombre, tenía que conseguir pasar a Bruno Sabi y distanciarse más allá de 2 minutos. Y en este preciso instante es cuando consigue pasar a Bruno Sabi. En ocasiones las evoluciones de los pilotos, en ocasiones hacían que nuestros helicópteros debieran volar como ustedes están viendo, prácticamente al revés, pero en este preciso instante es cuando Bruno Sabi pierde la pista principal, la pista buena, y verán ustedes cómo ahí hacia la izquierda se va Pierre Lardy, llegaba por el fondo Bruno Sabi, pero ya quedaba tras la estela de polvo del Citroën ZX Grand Ride de Pierre Lardy. Ahí Pierre Lardy estuvo a punto de decidir la carrera. No obstante, la cruz de los Citroën ZX Grand Ride en esta prueba, los pinchazos, se lo impidió, porque tras la estela de polvo, Bruno Sabi tenía muchos problemas para conseguir seguir a Pierre Lardy, que poco a poco iba distanciándose de Bruno Sabi. Se encontraban ahora los pilotos en una de las zonas más rápidas del recorrido, donde era posible que el Citroën ZX Grand Ride consiguiera reducir diferencias de manera drástica e importante al Mitsubishi de Bruno Sabi. Incluso en ocasiones los helicópteros, como podrán ver, tenían dificultades en seguir la estela de estos vehículos, que eran medidos a más de 220 kilómetros por hora. Pero en la parte final, en esos últimos 100 kilómetros, el Citroën ZX Grand Ride de Pierre Lardy tuvo dos pinchazos, lo cual hicieron que este hombre pudiera ya circular tranquilo hacia Zaragoza a por su primera victoria en la Baja España-Aragón. Me dijeron que era como una etapa larga del París-Dakar, pero con el ritmo del Mundial de Rally. He llegado muy fatigado al final. He estado toda la prueba cuidando la mecánica. Había zonas rompedoras y no se podía perder la concentración. He rodado bien y he atacado para conseguir esta diferencia. La clasificación de automóviles, pues, Bruno Sade primero con Mitsubishi, segundo Pierre Lardy con Citroën a 12 minutos 20 segundos, tercero Erwin Weber a 16 minutos 2 segundos con el segundo Mitsubishi. El primer piloto español, Salvador Servia con Lancia Delta Integrale. Tantos problemas de José María Servia que con el tarot de Maratón, recordemos, estuvo siempre en la lucha por las cinco primeras posiciones. Los por pinchazos hasta en cuatro ocasiones. Los últimos kilómetros fueron emocionantes. La Artis de Citroën y Sabí estaban en un pañuelo, pero a la línea de meta llegó en primera posición totalmente exhausto el piloto de Mitsubishi. Los primeros españoles fueron los hermanos Servia, pero un equipo aragonés, el formado por Pinilla y Guardingo, dejaron alto el pabellón de la comunidad compitiendo con auténticos monstruos de los ralles. Estamos ahí, damos nuestra guerra y luchamos como más que ellos todavía. O sea, le echamos muchas más ganas y creo que hasta disfrutamos y nos divertimos más. La baja para esta pareja del motoclub de Aragón, que llegó acusando la dureza de los monegros, fue interesante. Ha sido muy bonita, ha sido más rápida, por lo tanto más técnica a nivel de conducción, menos piedras, menos complicaciones, pero está muy bien. Además ha habido una buena participación aragonesa y creo que todos lo hemos hecho bien. El tandem aragonés, Mirel García Nieto, no pudo terminar la prueba, pero la experiencia les ha servido para el próximo año. Una baja que se sufre mucho más, se traga polvo. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido una primera experiencia, he corrido 170 kilómetros como impiloto y el coche y ya estamos preparando, apuntamos ayer todos los fallos que fueron muchos, hasta que rompimos en pleno monegros en el kilómetro 170 y el año que viene otra vez allí a correr la baja a España-Aragón. El concejal, que ya piensa en la creación de un minicircuito de rallies en el término municipal de Zaragoza, cree que el deporte y la política tienen cosas en común. Creo que el deporte también es un poco la política, la política hay que planteársela con un cierto relajamiento, con una cierta tranquilidad, que no pasa nada, no pasa nunca nada. Al final pues quedas un poco dolorido, quedas un poco maltrecho, pero todo se cura con un par de aspirinas y una dormida que me pegue esta noche de 10 horas. El vencedor en motos por delante de los favoritos, Mas y Arcarons, fue el español Esteuri, pero la noticia para los aragoneses era la llegada en octava posición de Tomás Berna, un veterano de la competencia. El octavo puesto de la general para mí es una barbaridad. He ganado a Charbonnier, a la Grady, a Wagner, y me he quedado a un minuto de Sotelo, por ejemplo, que es un profesional, va muy bien, y bueno, he ganado a todos los que se han retirado, eso es la verdad. Berna pronostica que hay gente joven en Aragón con un gran futuro. El taustano Soria, que llegó en 19ª posición, es uno de ellos. Con ayuda económica pueden llegar lejos. Al final, después del polvo, del sudor y de la victoria, los mejores recogieron sus trofeos en un acto celebrado en la Cámara de Comercio. Un año más, la Baja España-Aragón ha cubierto las expectativas en cuanto a participación y asistencia de público. El infierno de los monegros, cargado de polvo blanco y temperaturas altísimas, ha servido para endurecer una prueba que se encuentra entre las mejores del mundo de los rallies. So, this is the current Citroën ZX Rally Raid. 2.5 litre turbocharged 4 wheel drive and everything except a road going Citroen This is during the Baja Portugal as a quick stop And we talked to Peugeot Talbot Sport Director Guy Frecklen About this is the Aisle track near Nîmes in the south of France where Citroen carry out a lot of their testing and the Citroen ZX Rally Raid TT is no exception Needs no introduction either and Jean-Luc puts the Citroen ZX Rally Raid TT through its paces Jean-Luc normally commentating for us on IndyCar racing showing just what he's made of So one of the classic cars, this is going to be perhaps of all time Fourth round of the FIA cross-country cups being disqualified for using unauthorised fuel And Pierre Lartigue here seen in action who finished second in Spain has become the real winner of the Baja Aragon Avgas was used by Mitsubishi thinking it was legal and the moment you can learn from the FIA cross-country therefore it is going to be the most important part